Así que el día de hoy vamos a responder las preguntas que nos llegaron en el transcurso de la semana y por eso vamos con la primera pregunta, que dice así. ¿De qué manera puedo ayudar a una persona que sufre de este síndrome? Listo, cuando nosotros hablamos del síndrome del impostor, debemos entender que esto no es una cuestión que surge de manera intencional o por ejercicio de la voluntad y de manera consciente en una persona. Esto surge como una forma de, se construye y se vuelve una forma de percibirse y de ver el mundo. Ahora, en razón de eso, la naturaleza de las intervenciones tendrán que ser de orden psicoterapéutico. Es decir, que quienes pueden en un momento intervenir de manera adecuada son los psicólogos y los profesionales de la salud mental. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer nosotros para lograr prevenir que esto suceda o cómo podemos acompañar a una persona? Es otra cosa. Cuando hablamos de cómo acompañar, tenemos que decir que la retroalimentación que nosotros le damos a una persona es fundamental. Y cuando hablamos de retroalimentación, estamos hablando de generar un feedback positivo. Nosotros somos frecuentemente de los que utilizamos palabras desobligantes, calificativos negativos, adjetivos negativos para hacernos referencia a las personas. Tú eres malo, eso no sirve, tú no sirves, siempre haces lo mismo, no vas a avanzar. Ese tipo de palabras, ese tipo de expresiones, las usamos con mucha frecuencia. Y el consejo en este momento es pedir que nosotros bloqueemos esta forma de comunicarnos y empecemos a generar una forma de comunicación que realmente resalte las cosas positivas que las personas hacen y sobre todo de poder ilustrar el esfuerzo que las personas están haciendo para alcanzar eso. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a la segunda pregunta que dice así también. Hola, quisiera saber qué puedo hacer para evitar el síndrome del impostor. Listo. Aquí la pregunta se podría responder desde dos ángulos. Lo primero es que si lo quieres evitar para ti o si quieres evitarlo para una persona que conoces. Si lo quieres evitar en ti, lo importante es, digamos, hay una técnica muy propia de las técnicas de cuarta generación que tienen que ver con atención plena y conciencia y es el focusing, que es poder tener la atención en el aquí y en el ahora cuando estamos realizando nuestras actividades. Cuando nosotros somos conscientes en un momento del esfuerzo que estamos invirtiendo en una actividad para conseguir un resultado, es más probable que eso que estamos haciendo, esa recuperación de información, sea conectada de manera causal con el esfuerzo que estamos haciendo y el logro que estamos alcanzando. ¿Vale? Eso para la persona si lo preguntas por ti. Pero si lo preguntas para otra persona cómo evitarlo, volvemos a la pauta que dimos en el punto anterior y es trata de realizar o enviar mensajes comunicativos que permitan generar un feedback positivo a las personas acerca de lo que están haciendo. Y con esto vamos a ir a la tercera y última pregunta que dice así. Si noto que hay una persona que me ha marcado negativamente mi autoconcepto, ¿qué puedo hacer? Listo. Esa pregunta es súper interesante porque tiene que ver sobre todo con entender que tal vez algo en la historia nos ocurrió que ha de cierta forma dejado una huella en nuestro psiquismo y hoy somos conscientes de esto. Si bien es cierto que sobre lo que ha ocurrido, no lo podemos cambiar porque ya hace parte del pasado, yo tengo, recuerdo mucho, una expresión de Víctor Flan que dice que el dolor no es lo que transforma a las personas, sino el sentido que le damos a esas experiencias dolorosas lo que determina qué es lo que pasa con nosotros. En razón de eso, me permito decirle a la persona que nos está viendo a esta hora que a eso que te pasó tienes la posibilidad de resignificarlo, es decir, de hoy como adulta poder entender que eso que ocurrió no te obstaculizó el alcance de tu proyecto de vida, pero que hoy te ha permitido esforzarte un poco más y ser la persona que eres. Ahora, el autoconcepto no es una figura estática, eso no es una obra en cerámica que queda petrificada por el resto de la vida y que no hay más nada que hacer. El autoconcepto es más bien un relato, es una historia que se cuenta, que nosotros nos contamos y que está en permanente construcción, es decir, que nosotros la vamos construyendo día a día. Y en ese sentido, tienes la posibilidad de decidir de manera deliberada lo que quieres que haga parte de ti. Si bien sobre lo que pasó y sobre sus circunstancias no puedes hacer mucho, sí puedes hacer mucho por lo que estás viviendo ahora y por la persona que vas a ser en el futuro y eso es importante. El día de hoy estemos respondiendo a las preguntas que a lo largo de la semana nos llegaron y el día lunes vamos a ir con otro excelente tema que no les voy a decir para que se conecten este lunes y podamos abordar el tema. Espero a todos los que nos están viendo que este fin de semana sea un fin de semana provechoso. A los que nos están viendo en San Andrés, que se cuiden. COVID hay mucho en San Andrés y en razón de eso tenemos que buscar y proteger nuestra salud y la salud de las personas que más amamos. Quienes hemos tenido un familiar con COVID sabemos que COVID-19 no es un juego, es real y tiene unos riesgos que pueden tener un desenlace fatal. Eso fue todo por hoy. Esto es Resolviendo con Guillermo. Chao, chao.